una piedra y pacientemente esperé. Llegaron tarde, nos saludamos y conversamos por varios minutos hasta que me preguntaron, ¿cuál es tu nombre? Cuéntanos sobre tu farnilia. Compungida, tuve que recordar a mi familia y contarles brevemente todo lo que pasó, murieron mis hermanos. De la misma manera murieron mis padres. WL4HORA estoy sola. Se miraron al oír mi historia y después me preguntaron, ¿igual a Gabriela deseas trabajar con nosotos o signo de cierre de interrogación? Considerando mis tiempos difíciles era una gran oferta de trabajo y sin pensar más les respondí, Sil, si deseo trabajar, ¿desde cuándo puedo empezar? Inmediatamente me contestaron, si estás de acuerdo, empieza mañana. Acepté y me entregaron un paquete envuelto, antes me recomendaron. Entregarás esto cuidadosamente a un señor alto de bigote tupido, tez blanca, de traje oscuro, estará esperando en la coronilla, para reconocerlo preguntarás la hora y la respuesta que recibirás de parte de ese señor es, son las terrible calor. Comillas punto. Así fue, pero no llegaba a comprender por qué esas palabras claves. En dos semanas entregué cinco paquetes. Inocentemente había sido probada las cinco veces que entregué aquellos paquetes, como una prueba de lealtad con esas personas, con el tiempo supe que los paquetes contenían cosas sin valor, a medida que pasaron los días se hicieron mis amigos, ellos cumplieron con lo prometido del pago hasta que un día dijeron, Gabriela, nos gustaría visitarte a tu domicilio. Si aceptas, obviamente. Sin dudar les respondí, visitarme. No hay ningún problema, la dirección Euro S. Después creció más la confianza, me visitaban constantemente hasta que un viernes me indicaron, Gabriela, tienes que entregar esta noche un paquete frente al Stadium Félix Capriles. Por mi parte no tenía ningún problema, más al contrario estaba contenta por la entrega, porque el pago era bastante tentador por eso les dije, estaré el día viernes muy temprano. Pero necesito referencias sobre las personas que recibirán el paquete. Me describieron y enseguida recibí un pago de 50 dólares llamaban, por adelantado. Así aquel viernes nos dirigimos en una movilidad que conducía Marco Antonio, un joven pandino bastante simpático que tenía mucho futuro, había trabajado muchos años y conocía perfectamente el terreno del negocio, meses después llegué a saber que trabajaba en Colombia. Fue tentado por el dinero que le ofrecieron la mafia de Pablo Escobar. Después de dar varias vueltas en el Stadium, Marco Antonio me dijo, ese es el vehículo Gabriela, cuídate si algo sale mal, no te dejaré. Me sorprendieron sus palabras, apresurada bajé de la movilidad, al cerrar la puerta observé que Marco Antonio preparaba un revólver automático, al ver aquello empecé a temblar por el miedo, caminé en medio de la oscuridad y de pronto el vehículo lentamente se aproximó con dos personas y uno de ellos me dijo, apresúrate nena, te estamos esperando. Uno era oriental por la forma de hablar y el otro brasilero, les entregué en fracción de segundos y me entregaron otro paquete, apresurados se marcharon en su automóvil, Marco Antonio no tardó en recogerme con la movilidad. Vámonos Gabriela, el paquete por favor entrégamelo. Entonces empecé a sospechar, algo sucedía por la manera que actuaron esos señores, estaban transpirando y temblando por el miedo, me utilizaron, pensé. Pasaron los meses, realicé varias entregas de paquetes. Con el dinero que había acumulado en mis ahorros, tenía pensado invertir en un negocio y vivir sin ningún problema. Pero, un día me llevaron a un acontecimiento, no recuerdo el lugar de esa fiesta de, encuentro, como la llamaron, porque antes de partir, en la movilidad me cubrieron los ojos, solo sabía que eran las 9.35 de la noche, después el auto corrió por espacio de 25 minutos, frenaron seco y luego me bajaron con los ojos aún cubiertos, me llevaron caminando y subí unas gradas, arriba me quitaron el vendaje indicándome que lo hicieron por seguridad, me quedé muy sorprendida, estaba parada frente a una puerta muy elegante, el fondo estaba decorado con globos, rosas y un lujo de detalles, las mesas llenas de golosinas, chocolates, tortas, bebidas finas y platos exquisitos que jamás había visto en mi vida, era una hermosa fiesta. Jamás había imaginado probar todo lo que allí vieron mis ojos y me preguntaba por qué me invitaron. Llegué a saber después que había sido invitada por el encargado de seguridad, un señor veniano aparentemente amable, pasamos toda la noche conversando y un poco bailando, a las 3 de la mañana de la madrugada, me llevó a un cuarto para mostrarme algo que dijo me gustaría. Prueba Gabriela, te aseguro que no te hará daño, es de primera calidad. A mucha insistencia por curiosidad le respondí, bueno, solamente un poco. Por tu amistad. De esa manera acepté inhalar cuando lo hice sentí como si estuviera soñando en otro mundo, en verdad ese fue otro gran error que cometí. Fue para sepultarme definitivamente y deshacer mi vida sana y saludable, solo contaba con 16 años de edad, por culpa del maldito dinero me prostituí, en verdad no volví a ser feliz. A la mañana siguiente, medité y pensé ausentarme a la ciudad de la paz sin comentar a nadie, ya sabía de sobremanera que estaba metida en problemas, no quise involucrarme más, tenía que dejar ese círculo que hace tanto daño a la juventud y niñez. Por lo tanto, ya no quise ser más cómplice de esa maldad. Después de aquel acontecimiento me quedé en mi casa oculta, no deseaba tener más amistad con esas personas, varias veces me buscaron, pero un día cuando fui de compras al mercado de Quillacoyo me encontraron, el cholo, y, el negro, los noté bastante enfadados, muy molesto el cholo me preguntó, ¿qué pasa contigo, el jefe está molesto? No me digas que piensas retirarte de nuestro negocio. Signo de cierre de interrogación. Ni se te ocurra nena, esa posibilidad en nuestro negocio no existe. Bastante confundida y temblando les contesté, lo siento, pero no me gustó trabajar con esos paquetes. El cholo y el negro se habían sorprendido por mi respuesta y tal vez por eso inmediatamente me amenazaron, estúpida, ¿con quién crees que estás hablando, quieres que te denunciemos a la policía diciendo que realizas trabajos sucios? R después, se calmaron, se apartaron por unos minutos y no pude oír lo que ellos hablaban, sin embargo, aparentemente aceptaron mi decisión. Me pidieron que me reúna al día siguiente con un grupo de chicas, si deseaba abandonar el trabajo definitivamente, después de varios minutos de discusión acepté por ser la última vez. Pero por no ser fuerte en mis decisiones cometí otro error grande en mi vida, fue la ruina de toda mi juventud y mi vida. En verdad quisiera volver a retroceder el tiempo para no aceptar y denunciar a las autoridades a esas malas personas o ver la forma de escapar. Pero, el tiempo jamás retrocede, quiero pedirles a los padres de familia que controlen a sus hijos, vean qué clase de amigos tienen y dónde van de paseo, también a la niños y jóvenes decirles que sigan los consejos de sus padres o de las personas mayores que los rodean y los aman, porque ellos quieren lo mejor, sé que un día cuando sean mayores estarán agradecidos por obedecer los consejos que recibirán. Asimismo tendrán sus consecuencias los que desobedezcan. Al día siguiente fui a la Plaza Colón para encontrarme con las muchachas que no conocía, cuando llegué ya estaban esperándome dos muchachas entre 17 a 19 años de edad, se acercaron directamente y me hablaron. Hola Gabriela, soy Susy y mi amiga Fernanda. Te estábamos esperando, muy sorprendida les extendí la mano, hola, ¿cómo están chicas? Asterisco tratamos de conocernos comentando nuestras travesuras durante una hora, después Susy cambió de tema diciendo, nosotras también nos retiramos del trabajo. ¿Qué piensas Gabriela? Signo de cierre de interrogación. Pensé que debía tener bastante cuidado con esas dos muchachas, porque en sus palabras se notaba que mentían y les respondí, no lo sé. Por mi parte aún no he decidido si seguir o dejar. Creo que tengo tiempo para pensar sobre mi futuro. Mientras esperábamos al cholo, decidimos servirnos helados considerando que el día era bastante caluroso, las chicas se apresuraron a decir, Gabriela, no te preocupes nosotras invitamos con motivo de nuestra despedida. Me sorprendieron y les contesté, acepto, muchachas. Pero con una condición, la próxima vez acepten mi invitación, sí. Con una sonrisa burlona me respondieron, sí, SSF. Gabriela, ambas pidieron refrescos y empanadas para servirnos y fue el momento para hacerme trampa, Susy me dijo, Gabriela, por favor acompáñame al baño. Amablemente acepté, sin sospechar de sus malas intenciones. Bueno, vamos Susy al volver a la mesa, empezamos a saborear las exquisitas empanadas acompañadas de refresco, mientras tanto comentábamos sobre nuestras anécdotas, la felicidad invadió mi corazón, porque pensaba alejarme definitivamente de ese trabajo. Sin embargo, pasaron los minutos y de pronto sentí un cansancio y sueño muy intenso que me fue difícil soportar, entonces les comenté, Susy, quiero que discúlpenme siento muy cansada, tengo que regresar a mi casa. En ese momento Fernanda me dijo, te sientes mal. No te preocupes nosotras te acompañaremos hasta tu casa. Recuerdo que nos embarcamos en un taxi.